Estaba conmigo ahí en el Pabellón 5 y estaba moviendo Ecclesia, 2004. Y cuando estaba moviendo Ecclesia, Osana, 2004, yo estoy ahí sentado con Huatuzzi en mi búnker, como se le dice, en el búnker, ahí en mi maca, estaba sentado en mi maca. Y Huatuzzi está ruleando un bate y cuando Huatuzzi termina de rulear el bate, lo prende. Y cuando lo prende, empieza a fumar. Y cuando empieza a fumar, estamos fumando. Y cuando él me lo va a pasar a mí, yo agarro el bate. Pero estaba Ecclesia y estaba el apóstol Robert Kenyanja de Uganda, en ese momento ministrando. Cuando yo agarro el bate, yo no me escucho una voz que dice a través de la televisión que sale, ¡Tú, el que estás ahí en las ollitas! Y yo miro así, ollita. ¡Tú, el que me estás viendo, el que tienes el bate en la mano! Yo, ¡Shamar, Raman! Yo solté ese bate. Huatuzzi es mi testigo, para respaldar este testimonio. Y yo suelto el bate y yo, Huatuzzi, ¿tú estás viendo esto? Esto es una locura, hermano. Tú, sí, tú mismo, tú. Oye lo que te dice Dios. El preso agobiado no morirá en la mamorra. Será libertado pronto. Si lo crees, quiero que extiendas tu mano con los cinco dedos abiertos a la televisión y lo conectes con mi mano y lo pegas a la televisión. Yo pego mi mano, así mismo creyendo, y cuando él empieza a hablar en cinco días, ¿serás libre? ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Cuando salga, tiene que venir al ministerio apostólico sana a sembrar o cinco dólares, o cincuenta dólares, o quinientos dólares, o sea que sea algo de cinco. Y yo recibí, yo, guau, yo quedé asustado. Estamos aquí en el retén de San Joaquín. Jorge nos dijo que vinieramos aquí porque aquí le pasó un intercambio de disparo con la policía, pero ¿quién mejor que él mismo para contarlo? Bueno, sí, verdaderamente hay testimonios para compartir, para edificar, para bendecirle a usted. Y este es uno más de los tantos que tenemos, porque después vamos a avanzar. Le decía yo aquí a mi amigo Raúl, que un día venía yo bajando aquí por esta calle, en uno de mis taxis, con un chofer, aquí, la bajada de San Joaquín, aquí justamente este retén siempre ha estado aquí, siempre ha estado este retén aquí, de que tengo uso de razón. Y yo venía con un saco de 25 libras de eso de arroz lleno de bala de fusil AK-47, con tres malasines y un fusil. Y venía con otro amigo ahí, que le decían Warren, de Curundú, mi hermano, mi amigo, saludos. De San Pedro veníamos, pero no sabía yo que me venían siguiendo un patrulla de allá afuera del parador. Cuando vengo bajando aquí, justamente en este punto aquí, veo que me hacen una barricada de policía ahí para que yo no avanzara. Y cuando miro para atrás venía el patrulla, así que se ve, imagina usted, una de dos, con un fusil, con tres malasines y un saco de bala, o sea, o me entrego o me la juego. Y bueno, pues tomé la decisión de decirle al chofer, primeramente para que él no lo involucrara en el caso, que dijeran que los que se bajaron del carro los hayan secuestrado, para que él no quedara involucrado. Te encañonaron, tú estabas en una carrera y tú no sabes quiénes son. Le digo yo al chofer para que le diera cuando quedaba aquí enredado con la policía, porque ya yo iba a evadirme. Y justamente aquí, en el reten aquí, me bajo yo, y cuando me va, me va con el fusil estaba un teniente, y cuando el teniente me ve que yo me bajo, el teniente me dice y que quédate quieto, y yo quédate quieto, que quédate quieto tú. ¿Qué pasó? El quédate quieto, y él me dice que bajara, yo bajara tú, quédate quieto. Él está viendo que hay un fusil acá a 47, me explico, ¿no? Ahora yo no me puedo entregar porque primeramente me estaban buscando. Estaba caliente. Entonces, yo era fuga-fuga, yo no le paraba bola a ningún reten. Si había guardia y todo lo que en ese tiempo saben y saben a quién estamos, ¿quién sabe que yo atropellaba a policía cómico y me abatía e iba para adelante? Y esta fue una de esas. Aquí en el área, como muchos saben, me sorprende cuando mi amigo Guancho Lagarto me dice, después que pasa todo, me dice, Guancho, tú no sabes qué agarraron al lagarto, porque hubo un lagarto aquí al final de la historia, un lagarto que, wow, que casi me mata cuando yo me doy a la fuga por este lugar aquí. Aquí, aquí en esta bajada, esta bajada aquí, este lugar aquí, como todos saben, aquí, allá abajo hay una quebrada, para allá abajo eso siempre ha sido una quebrada de agua negra y lagarto ahí. Y yo, este, me he evado por ahí, me le voy a la policía. Entonces, cuando me le voy a la policía, eh, me empiezan a soltar, pero ya a distancia. Y cuando me empiezan a soltar a distancia, yo, pra, 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 también suelto una ráfaga. Y tú sabes que cuando tú le sueltas a los guardias, ahí vienen en el calibre, los guardias no avanzan, ellos se detienen, se aguantan. Y en lo que me estaban soltando los guardias, me pegaron un tiro aquí. Me pegaron un tiro aquí. Ahí se ve, ahí se ve. Me pegaron un tiro aquí. Justamente aquí me he pedido un tiro. Y cuando caigo en el agua, yo siento que algo se mueve en el agua. Y cuando empiezo a nadar, para el otro lado, para dama la fuga, veo que cuando voy saliendo así de espalda, me tiran así a la pierna y veo nada más con el lagarto que me sale, va a meter así yo, ahhh, al pierre así, o sea, me corto el pantalón largo que tenía. Y cuando haga así, yo chuzo, el bosqueteo aquí, como pueden ver aquí, todo esto aquí, casi me arranca la pierna. cuando salgo del agua me tienen esto de rodilla esto aquí y cuando hagas y yo pongo en las patas del árbol grande que está ya un árbol que está ya pongo el arma y tenía una 45 también uno probablemente tenía casualmente un pantalón como todo si así y tenía proveedor de aquí por acá y cuando hago así me subo al árbol porque estaba lleno policía o menos de amagarra y cuando me subo al árbol en una rama gruesa yo tenía una camisa que la había comprado en club más de la vida españa casualmente queda fosforescente amarilla como con rojo y varios colores y entonces yo me había abrazado así del árbol como para no caerme me explico no y cuando veo que entran los policías y buscando por todo eso lo otro papá 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 y cuando haga citan al hombre que sucio se nos fue esto lo otro y cuando ya ellos se iban a retirar porque tú sé que siempre hay un curioso al final que guau que como que olfatea y alumbra así con el foco en ese paro dice allá arriba porque me vieron los brazos cruzados y chuzo y eso fue que locura yo tuve que endereza más y ponerlo ahí y yo te arreglo suave 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 no me maten suave lo voy a entregar la acá le voy a entregar la arma suave no no disparen y cuando le dije que le iba a entregar las armas ellos pandearon de disparar y pú me dieron baja y cuando me dejan baja ellos y qué pasó entonces para que esto para que nos soltaste que esto para los otros que para y me empezaron a meter cachazo me tiraron al piso en ese monte de atrás y ese es eso fue parte de lo que a mí me ayudó a entender que cuando uno está en tiniebla llega a la luz de jesús a través de la autoridad que son puestas por él porque las autoridades aunque sean policías son puestas por él y cuando yo estoy así tirado así así con la la cuestión de la iguana así brazos para atrás y ellos me dicen de que entonces pelado le dicen aún y que ve y tía porque ve y tía sabe el de latín ve y tía me quería matar y tenía una lista de todos mis amigos y mató a varios mataron a mi amigo fulgencio batista perry chacito querían matar por don querían matarme a mí todos saben la historia y cuando así ellos dicen ahí en ese hueco donde no había nadie pudo guardia armado vamos a matarlo aquí vamos a la química pero no tiene a sí mismo cada día o yo ya no me maten lo que pasó esto lo otro pero te vas a morir pelado que todo el tiempo no tira bala porque yo estaba en activa a mí porque le tiraba bala latín le tiraba la policía le tiraba la todo el mundo no respetaba guardia yo no respetaba dice yo nunca he tenido ninguna clase de asociación con la policía para lo que se cuenta confundido siempre fueron mis enemigos en ese mundo pero son buenas personas porque a la vez también llegaron unos buenos que me ayudaron me explico no y ahí cuando me iban a matar yo no veo que se aparece la luz a través del capitán 3 el capitán de león el capitán de león y llega el capitán de león el tubo en la joya ya con nosotros de león no conocía todo cuando llega de león de león le dice a todos los que estaban ahí suelten descarguen que van a ser yo chucha capaz o capitán me agarraron vivo loco no me mate no me maten loco y empezó a decirle estoy entrega la católica y yo ahí están donde dedicando está todo el mundo de cari por él ese día me salve con un capitán de león seguí vivo en ese lugar y no muerto y cuando él me dice y que bueno puede estar más yo bueno pues todo hace que voy a hacer si se nos dice la verdad bueno pues la cara de allá van en el agua y aquí tengo los proveedores de los otros pero yo la había dejado en otro lugar en el agua si no era para que ellos me sacaran a mí yo negocié con ellos bueno pensar que me falla afuera de tal la gente entonces yo te cuesta de iban de etapa que entonces la busque entonces la 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 coja pues me explico pero saca me va y cuando me sacan para allá afuera y que está bien pelado que vamos a negociar y me sacaron me montan en el patio cuando llegué en el patio había un pocotón de gente ahí empecé a gritar me agarraron vivo me agarraron vivo me agarraron vivo digan a mí me agarraron vivo empecé a gritar porque me querían matar estaba asustado soy humano me querían matar cuando haga así el capitán y que entonces qué pasó pero bueno pues busquen la que está allá en el agua allá se la en el agua tienen que buscarlo ahora cuando hago así ya me sigue pero está viendo ya cuando tenga la buena tuta cuando con nosotros y que mira se van a sirve al cuartel mandaron para el cuartel y cuando me mandan para el cuartel yo llevo al cuartel talla de san juaquín donde está actualmente ahí y veo como 40 sólo que eran nuevos en el área que había antes yo no sé de adónde y están ahí y cuando me dice así mismo yo herido con el tiro botando sangre yo iba acogiendo y me dice el capitán en ese momento ahí mira te burlaste de mí métete en el círculo ese yo creo que van a ser locos me agarraron vivo no me pueden matar y empecé yo porque ya había discernido que cuando me dicen métete en el círculo porque me van a desbaratar me explico y cuando yo me meto en el círculo viene uno y blandán blanco me la mete en la cara blandán blanco me agarraron vivo no pueden matar me agarraron vivo para empezar a gritar duro porque habían casas ahí cerca del cuartel al lado si tú ves hay casa al lado del cuartel y empecé a gritar y ellos se asustaron por eso y me debataron todo y de ahí me mandaron para la rubber después ahí me mandaron para el hospital para san miguel arcángeles ahí me cocieron no nada esa agua estaba sucia tierra arena me cocieron así no cuando tienen la celda de la rubber porque hay una celda preventiva donde te vean ahí como una estación yo veo que el siguiente día el pie se me amanece hinchado y hinchado así yo me prendo así si me sale en un agua y hediondo así yo chuzo yo pan cuando hagas y yo asustado porque no puedes pierdo ya estaba peso duro cuando hago así que pasó llega mi mamá a la visita y le digo yo a mi mamá mamá dígale a mi abogado roberto al guaysa que es mi actual abogado hasta el sol de hoy un buen abogado se lo recomiendo un hombre de dios amén llegó roberto al guaysa y me dice acá sáquenmelo una de aquí y mándenmelo para el santo tomás y me mandaron para el santo tomás cuando me mandan para el santo tomás allá me atienden de una vez y me ven la herida y me cortan los puntos que me cocieron en san miguel arcángel porque esa miguel arcángeles ellos cosían así para que le cortaban la pierna a la gente allá allá le han cortado pierna abrazo y a muchos delincuentes del distrito y de muchos lados aledaño al mismo y yo quería que me cortaban la pierna pero llegué justo a tiempo me dio el doctor del santo tomé me cortaron y me empezaron a quitar todo eso de la arena tenía hasta pedazos de piedra en la herida o hasta un pedazo de gas a me habían dejado adentro una locura y me dice el doctor su sope la vida vamos a tener que acordar de toda la carne alrededor para no tener que tener que imputar la pierna yo bueno pues corte método lo que me tenga que cortar después te tira y me cortaron todo eso lo otro y así fue como dios a través de ese capitán de león que utilizó para que no me mataran ahí y me llevaran al cuartel y el doctor del santo tomás que me recibió que me dio una buena atención tengo mi pierna para la gloria de dios ahora es como es como de ese cambio como fuese ese cambio este cambia de bando de la tiniebla ahora para cristo bueno eso fue en el año 2004 después que dios me permite tener toda esta historia para acumular testimonio porque los testimonios son para bendecir a quienes no ven a quienes no oyen a quienes no hablan a quienes están paralíticos porque conociéndote yo a ti como tú eras y de qué lado tú eras y ahora al dejarlo para entonces estar contra él que de igual manera ya lo conocen es porque entonces ese tiene que ser más fuerte y superior con el que antes andábamos que jesús y jesús llegó a mi vida cuando yo me encontraba con guatuzzi en la joyita en el pabellón 5 guatuzzi era de san pero un hermano un amigo que siempre ha estado el tingo le dicen estaba conmigo ahí en la en la en el pabellón 5 y estaba moviendo eclesia 2004 y cuando está moviendo eclesia osana 2004 yo estoy ahí sentado con guatuzzi en mi búnker como se le dicen en el búnker ahí en mi marca estaba sentado en mi marca y guatuzzi está ruleando un bate y cuando termine de rulear bate lo prende y cuando lo prende empieza a fumar y cuando empieza a fumar vamos fumando y cuando él me lo va a pasar a mí yo agarro el bate pero estaba eclesia y estaba el apóstol robert kenyanja de uganda en ese momento ministrando cuando yo agarro el bate yo no me escucho una voz que dice a través de la televisión que sale tú el que está ahí en la joyita y yo miro así hoy está tú el que me está viendo el que tienes el bate en la mano yo llama rama yo solté ese bate guatuzzi es mi testigo para respaldar este testimonio y yo suelto el bate y yo guatuzzi tú estás viendo esto esto es una locura hermano tú sí tú mismo tú oye lo que te dice dios el preso agobiado no morirá en la mamorra será libertado pronto si lo crees quiero que extienda tu mano con los cinco dedos abiertos a la televisión y lo conectes con mi mano y lo pega la televisión yo pego mi mano así mismo creyendo y cuando él empieza a hablar en cinco días será libre lo crees yo sí lo creo cuando salga tiene que venir al ministerio apostólico sana a sembrar los cinco dólares o 50 dólares o 500 dólares o sea que que sea algo de 5 y yo recibí yo guau yo quedé asustado yo quedé que levanta yo estoy por un caso de que me agarraron con 15 mil dólares intento homicidio un arma automática un poco de droga 6 para mi familia voy a meter un pocotón de años ya llevaba nueve meses está preso y yo creí pero qué pasaba en los pabellones en ese tiempo que cuando a veces se llegaba a la boleta llegaba el que publicaba el pregonero el fulano está libre y todo el mundo y a veces molestaban el que fulano está libre estaba libre y no te iba libre nadie estaban molestando a uno entonces cuando yo llego que pasa un día dos días tres días cuatro días llega el quinto día ya yo estoy como con expectativa yo chuzo tres de la tarde cuatro no suena mi nombre nada a las seis de la tarde ya delante de dios digo esto para su gloria por eso que nosotros lo que hemos tenido esta experiencia de vivencia de poder no podemos negar jamás el nombre de jesús porque tiene poder porque ninguno de los que han creído en él se dan avergonzado tú que estás preso si tú crees no será vergüenza porque será libre como yo fui libre si tú le crees y te agarras de él y yo creí y a las seis de la tarde llegó el pregón en la puerta jorge antonio rodilla garcía libre y yo chuleta yo pensé que era relajo yo no estoy entendiendo lo y me fui para la puerta cuando llego a la puerta de repente veo de esta moneda ser y que nombre tú no eres yo sí cuando yo veo para para la boleta libre mi nombre dice así ve yo no fui a buscar nada de los mi pertenencia yo dejé todo yo estaba descalzo o salir descalzo de la alegría y del milagro porque a la vez era un milagro porque ni mi abogado actual que era roberto loaiza supo decime a mí que yo me iba libre cuando ellos tienen que saber esto fue algo extraordinario de dios pero cuando dios hace esto cuando los ministerios son poderosos cuando el llamado de serio por eso que dios hace esta cosa con nosotros los hombres duros porque duro no tiene que tratar de dudas cosas tiene que hacer dios para que nosotros vamos a entender de que nadie es sobre él que él es sobre todo si tú crees serás libre y yo creí fui libre y cuando yo salgo salgo y cumplo la promesa de ella osana y fue en el 2004 donde yo ingreso a lo que escuela dominical cuando me fui a bautizar etcétera entre otros no todos los las ordenanzas que el señor dejó para que nosotros podamos ver ese cielo abierto que él vio cuando también el mismo como rey lo cumplió porque jesús también recibió y fue al bautismo por juan explico entonces yo tenía que cumplir todo eso para ver todo lo que entonces hoy en día estoy viendo su amor su fidelidad su misericordia su bendición la salud ya no tumbo ya no mato ya no tira a nadie ya no vendo droga ya no depende de la droga ahora dependo totalmente de jesús él es mi proveedor también y dice que también mi pastor y dice que nada raúl vargas no faltará creerlo que eso es serio wow es impactante es poderoso yo no tengo más que añadir a esta entrevista de verdad porque hace impactante espérenla ten atentos compártenla del en like y yo sé que va a ser de mucha bendición para todo el que la escucha aquí en panamá como en otras partes del mundo esto es raúl vargas tv estamos en este mundo pero no somos de este mundo dios me lo bendiga bless